Tú eres nuestro sanador Señor Jesús y por tus llagas fuimos curados Alzaremos nuestra voz en alabanzas porque digno de alabarle, Él es Dios Él es grande y poderoso, sanador y no hay nadie que se pueda comparar Este pueblo agradecido se levanta, reconoce de las obras que haces tú Cómo a mí me rescataste y sanaste porque estuve enfermo a punto de morir Te alabaremos oh Señor, estamos unánimes cantando En nuestro corazón hay gratitud por todo lo que eres y has hecho Te alabaremos oh Señor, estamos unánimes cantando En nuestro corazón hay gratitud por todo lo que eres y has hecho Alzaremos nuestras manos hacia el cielo Porque allí es donde habita nuestro Rey El que fue inmolado en aquel madero El cortero que murió por ti y por mí Este pueblo agradecido se levanta, reconoce de las obras que haces tú Cómo a mí me rescataste y sanaste Porque estuve enfermo a punto de morir Te alabaremos oh Señor, estamos unánimes cantando En nuestro corazón hay gratitud por todo lo que eres y has hecho Te alabaremos oh Señor, estamos unánimes cantando En nuestro corazón hay gratitud por todo lo que eres y has hecho